Recordarán que en una ocasión dedicamos un pequeño video a un joven piloto mexicano, el cual iniciaba su camino en la Fórmula 3 en la temporada 2021 con el equipo H.W.Raisland. Si es que no has visto el video, te invito a que vayas a verlo y conozcas un poco más de este joven oriundo de Guanajuato que viene empujando en categorías inferiores. Su nombre es Rafael Villagómez y hoy les tengo noticias sobre él. Por un momento causó incertidumbre entre nosotros dado a que no sabíamos qué iba a pasar con su carrera deportiva. Les explico amigos, durante la temporada 2021 del campeonato de la Fía Fórmula 3, el equipo alemán H.W.Raisland, donde militaba nuestro mexicano, anunció que abandonaría la categoría del término de la misma. De esta manera, las acciones de dicho equipo fueron adquiridas por el equipo neerlandés Van Amersfoort Racing, VAR por sus siglas en inglés, uno de los equipos europeos más reconocidos en el desarrollo de autos de carreras, por lo que no sabíamos si el equipo neerlandés necesitaría de los servicios del mexicano. Si bien la temporada pasada no fue tan brillante para Rafael, dado que era un novato en la categoría y el tiempo de adaptación era otro factor de por medio. A pesar de que no logró sumar puntos, cabe recalcar un aspecto muy importante, y es que no tuvo ningún abandono durante la temporada, lo cual es demasiado positivo ya que en términos económicos es un piloto confiable. Además de su año como novato con H.W.Raisland, Rafael también compitió al mismo tiempo en el campeonato abierto de Eurofórmula con el equipo neerlandés, consiguiendo un octavo lugar y cinco podios. Así fue como las cosas se fueron acomodando en su lugar y beneficiando a Villagómez. Y sí, esta es la buena noticia que les tenía. Rafael Villagómez ya está confirmado con el equipo neerlandés para la nueva temporada de la Fórmula 3, 2022, por lo que no despegaremos un ojo sobre cómo se desenvuelven las cosas, y más porque ahora crecen las probabilidades de pelear por podios y victorias, así que el mexicano debe de estar a la altura para poder estar en los primeros lugares. Mientras tanto, la primera carrera se llevará a cabo del 17 al 19 de marzo en el circuito de Bahrein, así que estemos pendientes. Por nuestras partes todos no olvides dejarnos un me gusta si es que te gustó el video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ya que próximamente anunciaremos la sorpresa que el equipo de Chales Racing tiene preparada para ustedes. Un abrazo y hasta la próxima.